que va a estar ya de cobardía justificando lo mal hecho o no va a sereno que va a ser mera turi salió a protestar por una por por toda la cuadra completa porque no tenían agua turi no protesta por el turista protestando por todo el mundo pero por esa misma gente que salió a protestar que estaban pasando tremenda vicisitud que estoy seguro que fueron donde él y dijeron esto no aguanta más ya no podemos más que sea al final de la jornada donde está turi sitiado por la seguridad del estado fíjate y nadie ahí ha salido a decirle al seguroso ese que está ahí o a los que están ahí o al policía que está ahí o la patrulla que está ahí oye que tú haces aquí no no se ha cometido delitos ninguno si es verdad que es un problema a nivel de de la dictadura que no que nos odia y el protesto por todos nosotros él no es ningún delincuente hay otro más por la habana que salió también sí porque en la habana porque había protestado también opositor viste por todo un barrio completo por la falta de la leche ya estoy cansado de que la gente proteste por leche estoy cansado de que la gente proteste por agua estoy cansado a mí yo no entiendo esas cosas con tanta necesidad que tiene este pueblo de ser libre y no quiere libertad y en libertad ni te va a faltar leche y te va a faltar agua y te va a faltar nada pero tienes que tener decisión propia de querer ser libre para estar paños tibios con la gente llamar y por allá por son dispuestos y también por los apagones llevó el trabajo a su casa que no había corriente todo completo un barrio entero las tosas completas sin corriente ella protestó pone la corriente y tomó se caja la boca al otro día vino la seguridad le estaba en un lado blanco se la dejó la dejó kilómetro por allá y nadie pidió hacer nacer hasta cuando es brother va a estar poniendo el cuerpo nosotros seré para estar sufriendo para los chamacos presos políticos de antes del 11 y después del 11 salieron a las calles pusieron carteles por pueblo y el pueblo ni lo reconoce como preso el pueblo no va ni a casi un familiar a decirle mira coge aquí para que le llevan que son acá de cigarro para la prisión basta de paño tibio con el pueblo el pueblo no quiere ser libre seré no quiere ser libre están los youtubers visualizando todo el pueblo sabe ya que la dictadura es millonaria que ellos son los únicos que tienen derecho en este país a hacer a vivir con capitalismo estado el capitalismo estado lo que hay aquí comunismo para el pueblo comunismo no fascismo lo que hay para ti porque te mato de hambre y si ahora te reprimo y te meto preso yo necesitamos el pueblo socio así mismo ariel el pueblo es el principal opositor que tiene que haber en cuba todos los disidentes sabemos ya quiénes son todos que están contra el régimen está bien pero necesitamos completamente el pueblo porque la oposición es el sentir de un pueblo nosotros decidimos estar en contra del sistema nosotros lo hicimos por convicción por ver al vecino sufrir por ver tu familia sufrir lo hicimos porque no lo puedes hacer tú si te está muriendo hambre si no tienes recursos cada vez que veo una directa de alguien no porque a ver quién me puedo orientar para ver si la leche la traje la leche no tu principal problema no es leche tu principal problema no es la corriente tu principal problema no es helado tu problema se llama partido comunista de cuba ese es tu problema no te quedes conmigo cuántas madres en cuba millones de madres no tienen nada que darle a sus hijos de comer no tienen nada es que la leche no es leche la leche agua que no tiene vitamina que no alimenta nada y estás que reclamando que no reclamen nada reclama cambio sistema todos podemos juntos pero nosotros somos minorías a nosotros lo que nos toca que lo que patada piñazo golpe por la cabeza represión tortura calabozo prisión hasta cuando haceré va a estar molarse ya por una pila gente que no quieren libertad mi hermano que están pasando las de caín no solamente los que se fueron por lancha ni los que se fueron por fronteras ni nada los artistas los deportistas que se han unido porque no les da la cuenta brother y en vez de decir coño si se van esta gente que eran actores que eran deportistas y todo eso tú me entiendes es porque hay algo que está mal aquí y lo que está mal aquí se llama psc ni gran medida ni creo en nada que van a hacer algo favorable al pueblo pero entonces para como el comunista vive tremendo ver y entre la cúpula el problema hay militares queriendo abandonar porque se dan cuenta de que no da la cuenta que no sirve a a la tomando de la jerarquía de los castros que son los generales y todo eso les tienen que subir el sueldo porque tienen que mantener el ejército de su favor ahora para como los policías también estos que están chamatitos jovencitos que son guajiritos que están en los campos que no quieren trabajar no quieren producir porque saben que no da la cuenta y los están sacando de la unidad de policía porque no tienen almuerzo ni comida para mantener la policía ahí pero hay cuatro o cinco que se cogen entonces para estar viniendo a las casas uno a meterle miedo yo no te tengo miedo yo cuando vengas a mi casa a reprimirme por gusto yo estoy estableciendo un derecho constitucional yo cumplí prisión política aquí en cuba por estar en contra de la dictadura de los castros díaz canel yo al régimen totalitario a inhumano narcotraficantes asesinos yo no sé cuántos nombres les voy a poner basta de paños tío quien vaya a hacer una intervención mediática por favor yo respeto los criterios de todo el mundo yo sé que el desespero es de madre yo sé que existe dictadura en cuba yo sé que la policía te reprime yo sé que después al otro día te van a llamar y te van a llevar por un lugar o para callarte la boca con amenaza o para entonces salir salir del problema porque que hace la gente reclamando la leche al otro día te dieron la leche y ya se acabó el problema y te meten 20 días más sin leche después y después no hablan más nada porque ya vino alguien y te dijo no si vuelves a hablar te vas a buscar un problema y mira yo te conozco a ti que se sabe por qué porque eso lo que hacen esta gente amenazarte chantaje todas esas cosas a mí no es que me chantaje conmigo no hay chantaje con mis hermanos en cuba opositores no hay chantaje pero el pueblo usa el hambre y la miseria y la pobreza del pueblo para chantaje arlo porque aquí verdaderamente en cuba la mayoría de las personas han tenido que hacer cosas incorrectas para poder sobrevivir y eso lo sabe la seguridad y la policía y eso es lo que usan un arma en contra de todo lo que protesta aquí pero la directa si le que va a hacer una intervención mediática por los facebook por el instante eso no me diga más que no tiene corriente hacer no me diga más que no tiene agua nosotros metimos 15 días aquí sin agua y yo no salí a protestar por agua porque no quiero agua se me sirve que no pongan agua que se quede la gente sin bañar pues entonces después viene alguien de buen corazón te mando un dinero aquí en una pipa para barrio completo fíjate para que tú veas ella sacaba el problema al final no lo resolvió la dictadura lo resolvió entonces mira el esclavo que tienen afuera viviendo en capitalismo que fue que te mandó el dinero para que alquilar a una pipa entonces qué estás haciendo tapando boca aquí no hace falta tapar boca que necesitamos voces si no quieres accionar por la vía por la vía secreta acciona aunque sea por la vía pública pero que se sienta no quieres salir para acá y quédate en el gado seré quédate en tu casa brother no trabaje no participes en nada político aquí no pagues corriente no pagues agua que no te pongan nada que te queden oscuro y te quedas dentro de tu casa y ya es una forma de protestar sin tener que salir a la calle que va a hacer la policía y la seguridad y los guirnarneras sacarte la fuerza de tu casa huelga de brazos caídos pero no participo pero lo digo yo lo dice mi mujer lo dice turi lo dice amari lo dice hasta los presos políticos no están de acuerdo yo me metí en la prisión una pila de días sin agua que los presos no se podían bañar y con un frío el carajo me dejé bañar 12 días porque tampoco te cogen con un calentador el guarda viene descarado te lo quita y después lo ves en el cuartico de ellos bañándose con el calentador mismo que tú hiciste y yo protestaba y los presos que están pasando el trabajo que aunque se bañaban era porque sacaban una cubeta de agua a sol desde por la mañana aunque mi delito no haya sido el que pusieron el antecedente que fabricaron contra la seguridad del estado como se hacía antes todo el mundo sabe que yo fui sancionado aquí por hacer una directa el 11 de julio diciendo al santispíritu bótate bótate qué haces que no que estás en la casa que no te comunismo patria y vida que estaba el comunismo esa directa la hice yo y me echaron nueve meses gratis pero como fue por política pues yo como preso político me voy a comportar igual yo voy a protestar yo voy a denunciar yo voy a hacer todo eso pero era yo solo hacer y los demás cuatrocientos y pico que habían conmigo no me seguían a mí la rima brother es la misma historia en la calle hacer es lo mismo y el sufrimiento el sufrimiento para arriba uno y no nos vamos a rendir y no pero tampoco podemos dar el bobo yo no voy a tirar para acá yo solo yo estoy en mi casa yo no participo en nada que tenga que ver aquí con acorde de acuerdo al del sistema este que hay aquí a esta dictadura que hay aquí porque yo denuncio la dictadura yo no aporto nada para el comunismo si yo aportar aporto para un sistema justo capitalista pero está bueno de hacer directica pidiendo leche pidiendo agua cerrando calle aprovecha tiraste las calles libertad para cuba bajo el comunismo para que tú veas como ya tiembla la dictadura en la cúpula entera completa fíjate que estoy subiendo pero es que la indignación es demasiado ser mi hermano turi por gusto sitiado el otro hermano por gusto sitiado que ser rodríguez me parece que es que ser rodríguez que identifiquenme bien sitiado también por un chivatón jefe con presidente cdr chivato barato de saque se atribuye cargos sin sueldo aquí porque es un arrastrado igual con un policía amenazarlo de que y al final los gobiernos se elevaron presos y el pueblo no hizo nada ser papi hasta cuando hacer nosotros protestamos por ti brother nosotros protestamos por ti nosotros somos tu voz lo mejor que puedes hacer si no quieres hacer la voz por lo menos impide que nos lleven vio basta que en alto repugio que no grite el que no me critique pero está fuera está apoyando al régimen acción ahí di él ella no es un delincuente ella porque se la lleva ella e impide lo ustedes son más que la policía millones de cubanos son más que la dictadura y la dictadura lo sabe aquí no es mira ni medidas van a cambiar nada para ti lo que van a hacer es medidas y leyes para seguir aplastándote la cabeza ahora el azúcar vino aquí en santa clara con limaya fíjate esa talla con limaya con trozos de hierro dijeron de que azúcar que vino así que la recogieron para atrás y a esperar a nuevo aviso que vuelvan a que le quiten la lima y mientras tanto tú no tienes azúcar hacer hasta cuando tú vas a dejar humillarte hasta cuando tú vas a mancillar tu hombría que hombre guapo de que no creo ni hombre guapo ni guapo soy yo guapo son mis hermanos guapas son esas mujeres y las mujeres más guapas que nosotros los hombres las mujeres llevan pantalones ahora de este tiempo los hombres llevan salita vio las madres son las que protestan los padres se quedan callados no creo un guapo ninguno guapo el régimen de los castros que te coge te mete el pie el dedo te lo mete por y para allá por donde no te da sol y tú te quedas callado y la aguanta todos los paquetes y al final de la jornada yo tengo que aguantárselo también porque no tengo ese no no tengo ese apoyo que necesito no veo todos cabemos en dentro de cuba ahora todo el mundo está para la bobería ahí me erizo por cuatro o tres viejas chivatas que hay por allá diciendo que ya es que en él que bueno que él puso los pies en la tierra ahí parece que estoy viendo a fernas como a pin déjate de locura que al final que al final eso es mentira al final esas tres viejas esas tres una que estaba pidiendo una que hizo una publicación fíjate para todos hasta dónde ya la ola moral de esta gente aquí una de esas mujeres que fue la que yo creo que fue la que yo ay yo me erizo que se yo ese estaba pidiendo un medicamento al exterior porque no tenía porque tenía un familiar entonces que es de locura hacer toda esa gente están preparadas por la propia dictadura el pueblo en sí oye a los comunistas diga cualquiera en la calle oye tú eres comunista oye que te pasa si tú quieres una dieta que te pasa a ti no pero pero no hacen la voz eh no hacen la obra y siguen usando tu miseria tu pobreza tu necesidad no le importa ni tus hijos ni le importa tú ni le importa tu mamá ni le importa tu abuelo ni le importa ellos se importan ellos mismos ahí y están haciendo todo lo posible porque la porque ellos sigan todavía manteniéndose en el pueblo tienen una pila de problemas una pila de problemas aquí todo el mundo visualiza todo lo que ocurre en cuba aquí a él yo vi una directa de este de cómo se llama este hombre serio de un youtube que estaba poniendo cómo vive el papá de sandro castro a luis denner mi hermano para ti mi respeto hacer luis denner estaba poniendo los negocios oscuros que tiene la familia de sandro castro del padre alexis castro que tuvo convenio con un manual sin fuego el hermano de camilo fíjate el pueblo de todo eso seré el pueblo sabe que está lo están acabando lo están acribillando y se prestan entonces para cuando venga un policía que sea y se cae en la boca para y dejan que uno se lo vea en puripa está bueno de paño tibio no hay agua no hay corriente no quiero nada no quiero comunismo vio en la habana hay gente con dignidad en la habana gente que por lo menos salen hacen barrera para que la policía no entre que sea pero no piden libertad lo que se falta en libertad y con libertad va a ver de todo va a tener agua va a tener todo porque va a ver desarrollo tú vives en un país sub sub desarrollado la economía está muy por debajo en la tasa mundial tú eres un esclavo vitalicio porque cada cosa que hacen aquí no porque tú le tienes que agradecer la revolución tu estudio que estudio de que yo tengo que agradecer la quien lo agradezco a lo que yo puedo hacer como persona lo agradezco a dios por darme el cerebro que me dio por darme estas ideas por darme este carácter nuestras voces son muy fuertes y llegan pueden llegar por eso es que hacen todo lo que hacen para tratar de censurarnos pero basta de paño tibio si sales a la calle yo no digo que salga pero si sale grita libertad grita libertad no agua no corriente ni leche ni ni yogur ni bombones ni maní nada libertad quiero ser libre de este comunismo quiero cambio de sistema si sales a la calle cubano a los seres a lo que tú veas como cuando la gente esté diciendo libertad todo el mundo completo cuba entera no un barrio no un barrio cuba entera completa gritando libertad o es la cosa cambia que van a hacer no hay prisión para tantos cubanos la misma policía esa gente que están ahora que están que están de favor a desfavoreciendo a la tiranía de los castros arriba en la cúpula se te une y es verdad y se unen a ti pero tienen que ver la masa completa millones de cubanos en la calle porque siempre son cuatro o cinco gatos mira qué cobardía que los chamacos manifestantes del 11 de julio hicieron una cacería de brujas con ellos los metieron presos uno por uno y los propios vecinos que sabían que ellos estaban en la calle hablando por la por la libertad de todos por detener derecho por tener democracia por tener libre expresión y no fueron capaces de impedir y se lo llevaron preso y son gente incluso que hasta se llevaban con ellos personalmente pero por la sumisión y por el descaro que siempre hay porque no solamente culpa la dictadura es culpa del pueblo que el pueblo no quiere ser libre y si un pueblo no quiere ser libre no es culpa no es culpa la misma no es culpa la misma no es culpa la misma